¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, loco! ¡Dale! 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 ¡Sol! Elige arco cigano, ¿estamos? ¡Sol! Trae al hueco ¡Dale, dale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Babo! Para tocar el hueco ¡imiento ha hecho apoyo Jacob! ¡Buena, hijo! ¡Buena! ¡Buena, hijo! ¡Buena! ¡Si te gusta, negro! ¡No dudé! ¡Buena, papi! ¡Buena! ¡Buena! ¡Estado! ¡Azán! ¡A периoda, Verde! ¡Vale, dale, dale! ¡Bueno, muelo! ¡Viva! ¡Buena, nada, güey! ¡Vale! ¡Buena, pelotón, güey! ¡Vamos con este martín! El rey de Humano ¡Vamos! 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 ¡No se desorden! ¡Ven! ¡No se desorden! ¡ dalej! ¡gritá! ¡Bien, bien! ¡Bien, chico! 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 Bueno, Rodrigo, parecía más difícil en el primer tiempo, en el segundo se abrió el partido Sí, pasó que nos complicamos solos, ese calor, está pesada la cancha No, pero venimos bien, entramos muy dormidos y se notó, ¿no? Se notó mucho, estábamos dormidos ¿Ustedes piensan que físicamente estaban un poco mejor que ellos? Porque mucha es la diferencia después 4 a 1 es mucho Sí, más que físicamente la actitud, ¿no? Porque nosotros, como estamos ahora, estamos bien, ¿no? Somos los mismos jugadores, ¿no? De siempre, pero estamos entrenando mejor, tenemos un lugar para entrenar ahora y estamos bien Para mí primó la experiencia, ¿no? Mucha juventud en San Telmo también Sí, ¿no? Y nosotros también, nosotros también, jugadores que recién empiezan y eso se nota